Pensar la carrera sin estar a las carreras. Si ya sabes qué te gustaría estudiar cuando te gradúes del bachillerato, esto te interesa. Primero, averigua qué oferta de educación superior hay en tu región. Busca en la página web del Ministerio de Educación el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior. Allí encontrarás los programas de educación superior con mayor demanda, el número de graduados, su perfil y su vinculación laboral. Esta información es muy valiosa para orientarte sobre la carrera que más te gusta y evitará que escojas un programa o una institución que no esté registrada y que no ofrezca una educación de calidad. No solo existen los programas profesionales de 4 o 5 años, también hay programas técnicos o tecnológicos que son una muy buena opción para formarse y tener interesantes oportunidades laborales. Ten en cuenta las líneas de crédito que el ICTex pone a disposición de todos los jóvenes para que no se queden sin estudiar un programa de educación superior por razones económicas. Cada vez es más fácil acceder a créditos educativos, sobre todo para aquellos que no tienen los recursos. Incluso, si eres de verdad muy juicioso durante toda la carrera, pueden hasta condonarte el crédito. No elijas a la carrera la carrera que vas a estudiar. Tómate tu tiempo para averiguar. Te puedes ahorrar dinero y aumentar tus opciones laborales. ¡Ponte pilas!